Hola, les habla César Castellanos. Queremos invitarle a que nos acompañe a nuestra próxima convención G12, el poder de un sueño, en la ciudad de Lima, Perú, los días 28 al 30 de julio. Entre los invitados está la banda Generación 12. Serán tres días de gloria y los anfitriones Hugo y Juanita Hoyos estarán pendientes para atenderlos en todo lo que se requiera. Yo sé que Dios va a tocar su vida en esta gran convención y tendremos también una noche de milagros donde Dios podrá impactar su vida y darle lo que usted tanto necesita. No se pierda por nada esta gran convención. Un abrazo y nos veremos pronto. Gracias por ver el video.